¿Qué es la selección de películas? Generalmente la selección que yo hago de películas está relacionada con mi trabajo como programador en otros festivales. Yo programo en un festival en México, que es el Festival Internacional de Cine del UNAM, en un festival alemán que se llama Filmfest Hamburg. Y lo que voy haciendo es, pensando en Cosquín, trabajando también en estos festivales. Eso me permite alivianar problemas que tendríamos de orden. Cuando uno programa en un festival en una película, hay que pagar por ellas. Cuando uno programa en varias, uno puede decir, bueno, vas a estar acá, vas a estar acá, y vamos a estar también en Cosquín. Y dicen, ¿qué es Cosquín? Y ahí tenés que explicar qué es Cosquín. Cosquín es muy conocido nacionalmente y regionalmente, digamos, quizás Perú, Bolivia, pero no es tan conocido en otros lugares. Entonces, en principio, eso facilita el trabajo de selección. Después, lo que hay es un conjunto de ideas de qué es el cine contemporáneo o qué puede llegar a ser el cine contemporáneo. Y hay películas que me van impactando. A veces las veo en otros festivales, estoy de jurado en mi caso. Y así vas encontrando una programación. Por ejemplo, el año pasado en Film Madrid le di un premio a una película llamada The Impossible Picture. Esta película está en competencia aquí. Estuve en otro festival hace noviembre. Esa película está aquí. Hubo una que vi en marzo en Grava, en Mendoza. La película Buenos Aires, El Pacífico, está aquí. Y eso tiene que ver con que son cosas que uno quizás no estaba en el radar y las ve y dice, esto tiene que estar aquí. Y así se va configurando un conjunto de películas que dan cuenta de un estado del cine y una forma de pensar el cine. Que puede o no coincidir con el público. Que puede o no coincidir con el gusto general. Hay que pensar que nuestra audiencia, como la crítica también, está acostumbrada a ver un tipo de cine. Y eso es una dialéctica en tensión con las películas que uno programa. Yo tengo que saber qué se ve y lo que no se ve. Un festival debe contraponer eso y no es tan fácil. ¿Y cuál es la importancia del cine independiente? Bueno, el cine independiente, su importancia evidente, inicial, es que sería importante también definir qué es lo independiente. Porque lo independiente es un problema... ¿En qué estamos refiriendo? ¿Sólo una cuestión económica? ¿Sólo una cuestión de formas de narración? ¿De temáticas que se privilegian respecto de otras? Esto lleva justamente a pensar la categoría independiente. La importancia es evidente. El mercado, de alguna manera, va sugiriendo y va habituando a los espectadores, a la crítica, a ver una forma de entender y hacer pensar, sentir el cine. Un festival de cine independiente también tiene en cuenta esto. Entonces, es nuevamente un contrapeso. Y es un contrapeso que debe ser bastante estratégico. Porque si ponés películas absolutamente raras, nadie las quiere ver porque no está acostumbrado. Entonces, hay que trabajar con cosas parecidas pero que no lo son, con otras que son definitivamente diferentes. Y esto va llevando a un festival de cine independiente en particular. Tiene que plantear la expansión de la percepción, el entendimiento y los modos de entender el cine. Y, por supuesto, el cine y el mundo. Porque el cine siempre está en interacción y en tensión con el mundo. Entonces, esto sería el independiente. Y en estos tres, cuatro días de procesos, ¿qué fue lo que más te impactó de todo lo que viste? Bueno, yo ya lo he visto. O sea, que no es que vi, es lo que propongo que vean. Una de las cosas que más me impactó fue, hay una película que programamos en una retrospectiva de Martín Farina. Es un director que tenía, todas sus películas se han estrenado en festivales independientes. Pero incluso los festivales independientes no necesariamente mapean lo que tienen y ponen en valoración lo que tienen. Generalmente, las películas de este muchacho solían estar en la periferia de los propios festivales independientes. Entonces, nosotros pensamos que aquí había un autor interesante. Todo eso lo pusimos en el centro del festival. Y gente que está acostumbrada a ir a los festivales nunca había prestado atención a las películas de Farina. Junto con él, además, teníamos la gran suerte de que la última película de Farina tiene como protagonista, porque es un cineasta que hace retratos, una de las grandes intelectuales de la Argentina. Hay que aclarar que el mundo intelectual de la Argentina no es Tomás Abraham y Beatriz Arlo, que hay otras cosas y que sería bueno que se recuerden. Una de ellas es Esther Díaz, que es una filósofa brillante, salvaje, una iconoclasta, y es el centro de la película Mujer Nómade. Para mí lo más impactante fue ver a Esther Díaz con una sala llena y una mujer que habla de una libertad que no es la que nuestra sociedad contemporánea pide. Nuestra sociedad contemporánea pide transgresión. Y no siempre la transgresión es libertad. Y esta mujer es libre, no es transgresor. Y eso fue lo que más me impactó. Mujer Nómade